Vamos Poco a poco te me vas Sin que pueda yo hacer nada El tiempo no perdona Y se va igual que la hora Poco a poco te me das Y miro pasar el tiempo Y por más que yo lo intento No he podido detenerlo De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Pa' ser como tú No sabía lo que pedía Aunque en verdad lo quería De niño yo le dije a Dios Que adelantara el tiempo Pa' estar junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú No es un gran honor Detente No camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos El niño que ama a papá Detente Y juntos caminemos de regreso Regálame en la frente un tierno beso Y con mis ahorros Y con mis ahorros el tiempo Poderte comparar Para ser por siempre Niño de papá Poco a poco te me das Y no logro comprenderlo Y es que la gente que es buena Debería ser eterna De niño yo le dije a Dios Que quería ser grande Pa' ser como tú Que sugieran que era hijo tuyo Y te llenara de orgullo De niño yo le dije a Dios Que adelantara el tiempo Pa' estar junto a ti He cambiado de opinión Aunque ser como tú Es un gran honor Detente No camines hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en tus brazos El niño que ama a papá Detente Y juntos caminemos de regreso Regálame en la frente un tierno beso Y con mis ahorros el tiempo Poderte comparar Para ser por siempre Niño de papá Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo